Hay un repespero, hay un repespero, mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. Voy a poner la bonita, voy a poner la bonita, la salita. ¿Qué hora es? Ah, pero hace rato que yo la llamé. ¿Y es que ahora que viene? ¡Aquí está Samba! ¡Va, va, va, va! ¡Ahí está! 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 ¡Ay sí, amiga! Déjenme verlas, déjenme verlas, ¿ok? Sí, la veo sexy, como le pedí. Ustedes que viéramos muy sexy, así estamos. Y no se hace más nada chiquito, que es que no se ve así. Sí, muy bien, muy bien. Entonces, las convoqué aquí porque Antti me dijo como que tenía una especie así como de casting. En realidad, yo no sé qué es lo que ella está buscando, pero ella viene y no va a explicar. ¡Ay, gente! ¿Mirá cómo yo me puse? ¿Está bien así? Yo creo que estamos perfectas. Yo también creo que sí, sí, claro. Ay, yo me lastimaba de que me guste. ¡Ay, que sella! ¡Abrele manita! ¡Abrele! ¡Abrele manita! ¡Abrele manita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Están bien! ¡Y estas niñas qué lindas están! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! Antti, necesitamos saber qué es en realidad lo que tú quieres. Aquí están las chicas. ¿Ella fue la chica que buscaste? ¿Sí? ¿Están bien? No se ven... Si supiera que se ven bien. ¿Sí? Tengo un casting y ando buscando chicas. Se llama Miss Subidita, Miss Bajadita. Pero quiero chequearla a ver cómo modelan. ¿Me pueden ayudar con la mesa? ¡Claro! ¡Sáquenlo ustedes que yo tengo una cesárea! ¡Claro, claro! ¿Aquí? ¡Echala más para allá! ¡Echala más para allá! ¡Ok! ¿Aquí? ¡No, no, no! ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¿Ok? ¡Sí! ¡Y me escuchan que es que no puedo hacer fuerza! ¡Ay! ¡Más! ¡Ahí está bien! ¡Ay! ¡Sí, ahí! ¡Así! ¡Vamos a iniciar con usted que es la dueña de la casa! ¡Ay, Dios! ¡Las subidas! Oye cómo es el casting. ¿Cómo? Tú vas a poner cara sexy, vas caminando, y entonces cuando de cuatro pasos te vas a subir la falda y dices, yo soy Miss Subidita y te sube hasta más no poder, da media vuelta, da una vuelta entera, te pone así y te lo bajas. Ah, ok. Miss Bajadita. Miss Bajadita. Ajá. Entonces, pero para allá no. Yo quiero que camine de frente porque... Así te ve mejor. Me avisa, me avisa. Eh... ¡En Astin! Como dice un señor Miguel. Sí, no había la cara. Ajá. ¡En Astin! Vale. No, no, no. Para atrás, para atrás. No dijiste. Yo soy... Ah. Yo soy Pulanita de Tal y soy Miss Subidita. Y cuando viene aquí, da la vuelta, hace fuá, 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 recorqueo, recorqueo. Aquí. Viene aquí Miss Bajadita. Ok. Pero sexy. ¡Yo soy la más dura! ¡Mi Subidita! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Que eso sube más! ¡Sube! ¡Maldita! ¡Maldita bien! Sube, sube, que eso sube. ¡Dalo todo, Juanita! ¡Dalo todo! ¡Dalo todo, Juanita! Y mis pajaditas. Ahora vamos... Jessica Yu Jamie. Usted dice ahí su nombre. Yo soy Jessica Yu Jamie y seré la próxima mis pajaditas. ¡Sube, sube, sube! ¡De frente, que sube más! ¡De frente! ¡De frente, que sube más! ¡Para que hablen! ¡Ay, qué lindo! Ahora te toca a ti. Pero veo como que no se te puede subir mucho de aquí. Te puedes subir aquí a la. Me estuvo arriba y me bajó abajo. Ajá, ajá. Ok, bajó abajo. Eso casi, eso casi una divina, eso casi una divina. Pero ahí vamos. Ok. En Astin, yo soy Yasuri Yamilin. Mis subiditas. ¡Bien! ¡Bien! Y mis pajaditas. ¿Qué pasó, Isi? ¿Eres tú la ganadora? No, la desgracía, que está saliendo con mi Mario. Mira el tatuaje ahí. ¡Ay! ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Hay un refrespero, hay un refrespero, hay un refrespero, hay un refrespero. Mujeres tan candentes, no hay quien le pague ese fuego. Ven, mi amor, entra a mi casa. Solí tu teléfono, que no soy ni una chatea. Por fin se lo dio. Yo juraba, yo juraba, yo decía, yo decía, y yo me voy a tirar esa morena. O sea, yo, 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 ay, Isabela. Te puedes seis meses atrás de mí, te vas a comer esta carne. Sí, 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 dime una cosa. ¿Qué? ¿Te gusta con ropa, sin ropa? ¿Cómo lo hacemos? Yo me la quito abajo de las sábanas y te hago así de una vez. Vamos, vamos, entonces. Ay, cucho. Pero no abuse de mí, oíste. No, no, está bien. No, es lo único que te pido, no abuse de mí. Eso es lo que te traes. Está bien. Pero bulle a ver que fue ansiosa. Ay, bien de la tarde. El día bajo. Es que no traigo panty, por eso no me lo quito. Ya vi, ya vi, excelente. Nada más que ponerlo por la hija. Ay, cucho. Pero no dude tanto. Ah, pero espérate que va a ir nadie. ¿Y quién es ahora? Yo no invité a nadie para acá. Amiga. Ay, amiga, disculpe, amiga. ¿Y qué se te ofrece? Ay, amiga, yo tengo un problema, amiga. ¿Qué pasó? Amiga, mira, lo que pasa es que mi novio quiere hacer el amor. Ajá. Pero no tiene dinero para pagar cabañas. ¿Y qué? ¿Yo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Ay, amiga, yo quiero que usted me haga un favor para yo venir a hacer el amor aquí con mi novio. Ay, tú estás fea, manita. Ay, amiga. Sí, tú estás fea porque yo tengo visita aquí, mira a mi novio. Estamos juntos. Ay, amiga, amiga tuya recha, amiga. ¿Tú no eres mi amiga? ¿Qué te opinas, mi amor? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué yo opino de qué? La situación, lo que ella me dijo, tú escuchaste. Sí, pero aquí va, coño, ¿no? Pero acá, si estamos tú y yo aquí, ¿cómo tú le diles? Es que yo, mi amiga, vamos a darle un chanchecito, que se acuerten ahí, no sé. Ellos no lo van a estorbar. Ya, por favor. Dile que venga, pero yo voy a poner regla aquí, que venga, pero yo voy a poner regla. Sí, yo lo traje, yo se le voy a decir que sí. Sí, mucha bulla. Ah, mire, ya lo trajo. Y no te digas. Y ese parico, ¿cómo estamos, amigo? ¿Sabe quién soy yo? No sé, no, no, no. El Pepe. Oye, 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 Pepe, Pepe, Pepe. Ah, pero Pepe entra como que está en su casa. Dígame, Pepe. Dame, 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 por favor. Se va, se va la tabla. Sí, claro. Se va la tabla. Aquí con reglas. Ustedes se ponen en esa esquinita, no se muevan mucho, no griten, porque los gritos me sacan de concentración. Usted le da a ella ahí y yo le doy a ella aquí, ¿ok? Ok, está claro. Entonces, coja su esquina, dele a ella allá y yo le doy a ella, diablazo. Como le dije, como le dije, sin gritos, sin gritos, no quiero gritos. Y no quiero movimiento en la cava tampoco. ¿Y por qué él no se puso en el medio de mí? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que este pego un hombre, coche? Está loca, vieja. Oye. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le vas a andar a nosotros? Espérate, espérate. ¿Quién será? Ay, Dios mío, me hice mi moleta. ¡Adelante! Manita. ¿Qué fue, Isabel? ¿Qué tú quieres? Ay, amiga. Lo que pasa es que tengo un problema y necesito que tú me ayudes. Un favorcito, así, chiquitico, chiquitico. ¿Tú sabes que mi marido trabaja... No, 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 sin rodeo. Dime. Mi marido trabaja mucho, tú lo sabes, ¿no? Pasa todo el día trabajando, trabajando, trabajando. Y yo te quería pedir el favor de ver si yo puedo hacer el amor aquí con mi amante. Es que tú ve cómo usted está acá. Pero un chiquitito, él es precoge, rápido. ¿Qué tú opinas, mi amor? ¿De qué diablo? Oye, pero uno tiene que pasar a baila. Él es mi marido, él es que sabe. Pero está bien que estamos en pandemia y que la vaina está dura. Pero, coño, usted no tiene para pagar una cabaña. Usted no tiene para pagar... Es mi amante. ¿Cómo no me va a meter para la casa una cabaña? Para pagar seiscientos pesos. Dile que sí, mi amor. Es mi amiga de tres años que nos conocemos. Mira, tráelo, tráelo. Vamos quitando el gusto a todos aquí, tráelo, vete, tráelo. Concha, mi amor, debimos ir donde es Raffi, que a él le gusta ver a uno, por lo menos. Sí, verdad. Diablo, ¿cuál es la familia? No, 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 no. Vaya por otro lado con a su hombre. ¿Hombre? ¿Qué hombre? Mira, mujeres, va. Ah, pero si hay mujeres, oigan bien, oigan bien, diablo. Me gusta la rubia aquella. ¡Eh, papá! ¡Wei, wei, wei! No, no, no. Respeta a ese señor. Respeta a la mujer mía. No, ella no lo está respetando a él. Vamos al mambo, vamos al mambo. Perdón. Ya, pero dónde vamos a meter esta gente, madre. Yo sí sé dónde vamos a meter. Bueno, 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 aquí mando yo. Espera, a él te mando el otro lado. No, aguántate. No, no, perdón. Te doy una idea. Perdón. Vamos a subir ahí arriba y nos tiramos. Arriba de que en tu caiga. Oh. Acuéntate ahí, Rubi. Flaco, aloé. No, no, espérate ahí, no, ahí. Sí. Ahí no. Sí, sí. Me estoy apagando, muévanse rápido. Bueno, está bien, vamos a darle aquí. Ey, sin gritos, sin bullas, sin movimientos, sin abrir la pata, se hace todo el mundo tranquilo. Sin vicio, sin droga. No me miren las nalgas, oyeron. Tranquilo. Jamás le digo. Tranquilo. Tranquilo, vamos a esto. ¡Lleve sábana! ¡Pero, güey! ¡Pero qué andas tú! ¡Lleve sábana! ¡Ey, güey! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? ¡Adelante! El próximo que venga yo voy a donde tú lo vas a meter. Yo no llamé a nadie. Saludos, buenas. Aquí hay un poco de gusto. En ese pichacín. Hola, señor. Mira, estamos llenos. Estamos soldados. Aquí está full esta vaina. Si usted viene también con el mismo cuento del diablo, de que usted tiene una mujer ahí, que lo deja entrar aquí para la tabla, se equivocó. Ya no hay espacio. Disculpe, caballero. Yo soy el dueño de la tienda. No han pagado la cama y me llevo los dos tomanes también. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!